Pues, buenas a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a echar un vistazo a los mods que a día de hoy, aún no ha pasado un mes, del lanzamiento Crusader Kings 3, pues vamos a echar un vistazo a los que son más populares. Y he omitido un poco los de mejoras de traducción y los de errores visuales básicos, porque yo creo que no tienen mucho interés. Así que principalmente hay mods de overhaul, mods de flavor, es decir, de darle más variedad a regiones, personajes, etc. Y mods meme, hay unos cuantos. Así que eso, tened en cuenta que esto es un vídeo bastante temprano, en realidad, de cuando ha salido el juego, porque muchos mods todavía están siendo desarrollados. Por ejemplo, sabemos que está de camino el de Juego de Tronos, que seguro que lo va a petar. Y luego también, pues, yo qué sé, el del Bronze Age está en una fase muy temprana de desarrollo, el Dark Kings también, etc. Así que paciencia con esos mods que acaban llegando y seguro que acaban petando. Empezamos por un mod bastante XD, bastante meme, que es el Tony Hawk's Pro Skater en Crusaders Kings 1 y 2 o algo así. El tema es que el creador del mod decía, estoy jugando a Crusader Kings y veo que no puedo hacer skate, ¿no? Así que he hecho un mod para que puedas hacer skate. Y es bastante de coña, ¿no? En plan, tienes eventos de... Bueno, esto carga como el culo porque mi internet va como el culo, pero tienes eventos de skate, hay como rasgos de habilidad. En plan, ahí, ¿veis? Como el ser espadachín, pero con ser un skater. Entonces está bastante gracioso. Y tienes rollo... Aquí esta imagen de adorando la tabla. Joder, el sol, tío. Justo me pongo a grabar y decide salir el sol, tío. Me encanta. Así que, bueno, uno bastante meme. Echadle un vistazo si queréis. Yo que sé, Sergio le hace gracia. Hay bastantes un poco de equilibrio. Que esto yo creo que son cosas que acabarán fixeando dentro del propio juego. ¿Vale? En plan, hay cosas que están un poco rotas. Y hay mods que lo que hacen es un poco reducir lo molestas que son. Una de estas, por ejemplo, es el hecho de que haya escándalos con los sacerdotes. Pues te baja mucho el fervor de la fe. Y ya sabemos que cuando el fervor de tu fe está bajo es una puta mierda. Porque no puedes hacer conversiones, no puedes hacer un montón de cosas. Y aparte de que tu fe empieza a ser cada vez más pocha. Entonces, como es un evento que se spamea mucho, lo que hace este mod es reducirlo. Vamos a ver que hay alguno más similar. Pero bueno, sí hay que echar un vistazo. Para reducirlo, lo mismo pasa con esto, ¿vale? Que el hecho de estar en paz va a hacer que se acerre la conversión. Porque no debería ser tan complicado convertir a veces los condados. Más cuando, coño, pues ha estado en paz tus tierras por un tiempo. Y a veces es demasiado complicado. Así que un mod similar con la velocidad de conversión. Esto es algo también de equilibrio barra utilidad. Que es que puedes muchas veces hacer alianzas con tus vasallos. En plan, yo qué sé. Aseguras un matrimonio con tu duque más poderoso. Y tienes una alianza. Pero luego no le puedes llamar a la guerra. Entonces, es como un poco absurdo. Eso a veces quizá es histórico. Pero no son útiles entre esas alianzas. Y ellos igual sí que te acaban llamando para alguna guerra ofensiva en el exterior. Así que, para evitar esto, pues con este mod podemos llamar a la guerra. A los vasallos. Así que es interesante eso. En ese aspecto. Esto también es interesante. El ganar guerras santas, incrementar el fervor. Esto tampoco sé por qué no sucede en el juego base. Hoy por hoy. Creo que no tiene ningún sentido. Perder una cruzada sí que te baja el fervor y te lo baja bastante. Pero ganarla no te da nada. Cuando tú, Fede, debería estar más fuerte. Porque has ganado una guerra santa. Así que eso deberían meterlo en el juego base también. Pero bueno, aquí tenemos el mod, en cualquier caso, que lo hace. ¿Vale? Lo mismo aquí. ¿Vale? Hay muchas revueltas de campesinos continuamente. Incluso cuando los acabas de derrotar. Entonces, esto es algo que nos prometieron que no iba a pasar en Crusader Kings 3. Porque ha pasado mucho en Crusader Kings 2. Y esto nos prometieron que no iba a pasar. Y sí que pasa. Entonces, como veis, otro mod para evitar las revueltas. Como veis, muchos mods destacados están siendo populares precisamente por cosas que están rotas. Eso no lo puedo hacer ahora mismo. Así que esperemos que lo acaben fixeando todo este tipo de cosas. ¿Vale? Bueno, aquí ya tenemos el primer mod interesante de mejora de la interfaz. Se llama Ketaros. Mejora o hace más bella la interfaz. Dicen, no sé si tenemos alguna imagen por aquí. Como veis, destacan más los colores. Por ejemplo, la destreza está resaltada con un... O la prominencia está destacada con el color naranja. Creo que es bastante útil eso. Se mejoran los bordes de los retratos. Y se mejora el brillo en general en todas las interfaces. La verdad es que el juego se ve bastante oscuro y quizá no es necesario que se vea tan oscuro. Como veis, las imágenes de los hombres de armas también se ven más brillantes. Y de repente te fijas y dices, joder, qué bonito es el arte que acompaña a los hombres de armas. Y sí, lleva siendo bonito siempre, pero como el brillo del juego es muy bajo. De hecho, hay un mod que literalmente se dedica solo a subir el brillo del juego. Bastante popular. Pero bueno, como veis, está bastante guay. Y luego también, si tienes varias unidades de hombres de armas del mismo tipo, cambia la imagen. Para que sean como más bellas. En plan, pues arqueros, pues que haya varias imágenes de arqueros. Para que si tienes varias unidades de arqueros, pues se diferencien un poco más. Aunque sean la misma realmente. Así que este es uno de los mods más destacados. Que pasa un poco quizá al contrario que en Imperator Rome cuando se lanzó. Porque Imperator Rome era como muy brillante y precisamente había mods que lo oscurecían un poco. Pues al revés con Crusader Kings 3, ¿no? Que es como un juego muy oscuro. Y mods como este hacen que sean un poquito más brillantes. De hecho, ya os digo que es uno de los más populares que hay, ¿vale? Vale, este es un poco sin más también. Es para darle un poco de variedad a los personajes que son de baja cuna. Sobre todo si se acaban haciendo con territorios, ¿no? Que no aparezca el escudo este pocho. Que aparece cuando eres de baja cuna, que no tienen nada. Y bueno, mejora un poquito la experiencia visual del juego. Bueno, este también, sin más, ¿vale? Este te introduce 99 pantallas de carga inmersivas. Realmente el juego creo que carga muy rápido en general. En los ordenadores nuevos y de rendimiento va bien. Pero bueno, si te pegas mucho roto en las pantallas de carga y quieres hacerlas un poco más amenas. Pues, ¿por qué no? Descárgate este mod que seguro que es interesante para ti. ¿Vale? Y bueno, es compatible con el Iron Man, ¿vale? Hay algunos que son compatibles con Iron Man, así que... Como este no afecta en nada a la experiencia de juego, en sí no te facilita la experiencia y nada. Pues bueno, unas cuantas nuevas pantallas de carga. La verdad es que estoy un poco malito, ¿vale? Convertir Holdings, ¿vale? Este es el cuarto más... El cuarto mod más popular que hay ahora mismo. Si no me equivoco. Y lo que nos permite es que podemos convertir cualquiera de nuestras propiedades existentes en otra. Por ejemplo, en un castillo, en una ciudad o en un templo. Pues podemos transformarlos en otros por unos cuantos oros. Así que si tenemos, pues yo que sé, en nuestros territorios alguna propiedad que no nos interese. Por ejemplo, tenemos, yo que sé, tres ciudades y queremos que sean tres castillos. Pues gracias a este mod lo podremos hacer. Esto seguro que lo acaban metiendo en el juego base porque creo que en Crusader Kings 2 se podía hacer. ¿Vale? Así que un poquito más de opciones para el jugador en ese aspecto. Como veis, muchísimas, muchísimas cosas. Son cosas que pueden acabar introduciendo en el juego base sin demasiado problema. Patallas de carga. Por ejemplo, creo que solo hay cuatro o cinco en el juego base. Está la de... El nacimiento. Está la de... Bad, Bad, Bad. Está la de intriga. La del bastión. Y una más, creo. Son cinco. Así que bueno, ahí están. El siguiente es que nos muestra el juego de forma más visual. Cuando nació el personaje y cuando muere. ¿Vale? Creo que es sobre todo interesante el cuando nace. Porque muchas veces estás comprobando un personaje a ver cuando se hace mayor de edad. Y quieres saber cuándo ha nacido, ¿no? Y tienes que pasar el ratón por encima. Así que te ahorra un poquito de tiempo. Te lo muestra directamente. Y yo creo que tampoco molestaría mucho que estuviera así mostrado en la interfaz, ¿no? Simplemente cuándo han nacido. Y no molestaría en absoluto. Así que bueno. Sería interesante que lo metieran así, ¿vale? Así que como veis nos vemos con un montón de información de cositas que podrían introducir en el juego. ¿Vale? Aquí un montón de variantes de barbas y de cabellos. Que estos creo que lo pueden acabar introduciendo también. Pero bueno. Si queremos darle más variedad a los personajes que hay en sí en el juego. Creo que se generan de forma... Creo que una vez que te instale este modo se van generando personajes ya con los nuevos cabellos y barbas. Lo que no tengo muy claro es si funciona Iron Man tampoco. ¿Vale? Bueno, ya veis que esta barba, por ejemplo... En fin, ¿no? Da que pensar. Ocho nuevos cabellos con joyería removida. Y nueve nuevas barbas para los hombres. ¿Vale? Este es el segundo mod más popular hasta el momento. Lo cual es curioso, ¿no? Y finalmente el mod yo creo más destacado de Crusader Kings 3. Con diferencia. Además el mod que más lo está petando es el Viet, ¿vale? El Viet Events. Que es un mod que nos da más sabor para el juego, ¿vale? Concretamente introduce más eventos y más sabor en distintas partes del mundo, ¿vale? Lo que hace, pues simplemente eso. Hacer que nuestra partida sea más distinta, ¿vale? Incluso podemos configurarlo. Podemos activar si queremos que haya eventos de humor y cosas así. Hay muchísimos mods. Además, este en español, este mod importante. ¿Vale? Funciona con los saves ya existentes. O sea que este mod es la leche. No funciona con logros, desgraciadamente. Pero bueno, hay un montón de eventos históricos. Hay nuevas cadenas de eventos también. Hay tres niveles, ¿vale? Para escoger entre cómo queremos que aparezca este mod. Si queremos que esté equilibrado. Es decir, que haya todo tipo de eventos que nos introduzca con el mod. Que estén solo los eventos serios. O que aparezcan todos los eventos, ¿vale? O sea, una forma equilibrada, una forma más seria. O una forma en la que estén todos los eventos. De modo que nos encontremos un poco de todo. Así que, desde luego, si quieres echarte una partida que no sea en Iron Man. Y darle un poco más de variedad a tu partida. Desde luego, este es tu mod. Es el que más lo está petando con diferencia. Y bueno, trae un mod. Un vídeo del estilo más tarde. Más adelante. Cuando los mods que hacen overhauls y cosas así. Ya han salido y estén un poquito avanzados. Porque al momento el tipo de mods que tenemos. Pues ya veis que son muchas cosas de equilibrio. Cosas de darle más variedad a la partida. Que bueno, son cosas que en principio. Podrían corregirse fácilmente con un... De hecho, con un parche gratuito. Podrían arreglar, pues... Buena parte de todos los... O sea, podrían introducir buena parte de todos los mods que hemos visto por aquí. Nada más, chicos. Espero que os haya de interés este vídeo. Si os ha llamado la atención algún... Alguno de los mods. No dudéis en probarlo. Y decirme qué tal está. Y decirme en los comentarios si estáis probando alguno que os guste especialmente. Nada más. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Gracias.